Hola, bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Dayanara. Si eres nuevo por acá, lo primero que quiero es invitarte a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Porque además de que vas a ser parte oficial de la familia Rizos y Curvas, serás de las primeras personas en enterarte inmediatamente yo publico un nuevo video. Como ves en el título, hoy hablamos de eso sí y no a la hora de lavar tu cabello. ¿Qué te parece si te quedas conmigo? Vamos a empezar. Aunque se supone que todos debemos saber cómo lavar nuestro cabello, qué hacer y qué no hacer. Les cuento que no, a veces hacemos cosas porque no sabemos por default, como decimos, por costumbre, cosas que quizás no son las más apropiadas para cuidar la salud de nuestros largos y también de nuestras raíces capilares, que son los que van a garantizar que tu cabello se mantenga saludable, que crezca como debe ser, sin romperse y sin caerse. Es muy importante que utilices shampoo para lavar tu cabello por lo menos una vez a la semana. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas chicas rizadas tendemos a utilizar co-wash y algunas chicas se quedan pegadas al co-wash. Pero es bueno que sepas que el shampoo, ese líquido que tiene surfactantes, que tiene limpiadores, es lo que realmente va a limpiar a profundidad tu cabello como es necesario. Recuerden chicas que las rizadas usamos un montón de productos que deben ser retirados adecuadamente para evitar acumulaciones, para evitar reacciones adversas como alergias, picazón o que tu cabello se debilite y se caiga. Tenemos que entender que el co-wash es una limpieza, entre comillas, que el co-wash es un acondicionador para limpiar, que no es para usarlo siempre porque no te va a limpiar a fondo, porque puede provocar acumulación de productos. Que también es bueno que utilices un shampoo que sea para eso, para esos fines. O sea que no te apegues al co-wash para evitar problemas en tu cuero cabelludo y afectar tu salud capilar con el tiempo. Así que chicas, por favor, tengan eso muy, muy, muy pendiente. Si debes utilizar un shampoo con sulfato cuando sea necesario una limpieza profunda. Y ahí voy a agregar los shampoos detox, que no necesariamente un shampoo detox tiene que ser un shampoo con sulfato. Puede haber un shampoo detox que no tenga sulfato. Tú vas a elegir el que más se adapte a tus necesidades, tanto físicas, o sea de tu cabello, o tus necesidades económicas. No aplicar el shampoo a lo largo del cabello. Y dirán algunas, entonces, ¿cómo lo limpio? Bueno, pues esos largos de tu cabello, largo me refiero la parte que cuelga de tu cabello, se van a limpiar con la espuma que va bajando de tu cuero cabelludo. O sea, cuando te aplicas el shampoo, esa espuma que vas rodando hacia abajo, va a ir limpiando tus largos. Nunca en la vida vas a restregar tu cabello. No lo restriegues, que no es una ropa que estás lavando. Con esto vas a resecarlo. Es un cabello que ya no tiene tanto los nutrientes que tiene este de aquí de las raíces. Por eso es que este es que toma más grasa. Esa grasa con el tiempo va bajando. Pero nosotras las rizadas, que no tendemos a cepillar el cabello todos los días, esa grasa se queda solo aquí. No baja tanto a las medios a puntas. Entonces tú, cuando restriegas esto, lo que vas a hacer es quitar el poco de grasa que tiene tu cabello y dañarlo. O sea que tú puedes ya, después que vas enjuagando, pasar las manos suavemente, nunca haciendo esto, nunca haciendo esto. Si no, suavemente vas a dejar que vayas rodando esa espuma y a limpiar tus largos. Un sí es aplicar tu shampoo directo al cuero cabelludo. Directo al cuero cabelludo quiere decir, te lo pones en las manos y lo aplicas aquí y ahí vas a restregar. No es a que lo vas a echar directo, como he visto que algunas chicas lo hacen, a menos que sea un shampoo para estos casos. Un shampoo que sea medicado, que sí venga incluso con la boquilla para aplicarlo sobre el cuero cabelludo. Pero generalmente debemos calentar un poquito, trabajar el shampoo en nuestros dedos y luego entonces aplicarlo a nuestras raíces. No aplicar shampoo en exceso, porque cuando aplicas shampoo en exceso, esta capa que se forma entre el shampoo no va a permitir que tus dedos limpien bien. Sino que tú vas a tener como demasiado shampoo que no te va a permitir una buena limpieza. Es mejor que tú vayas agregando, que te des un tercer lavado. Yo me doy dos lavados. Luego que tengo el cabello rizado, hay chicas que se dan tres, cuatro. Yo creo que cuatro es un exceso. Tres puede ser si sientes que tu cabello está muy cargado de productos. Pero después entonces es bueno que tú des más lavado, o sea que de una quieras aplicarte todo el shampoo posible. Importante también no restregar con las uñas. A veces pensamos que cuando restregamos con las uñas estamos lavando mucho más, estamos lavando mucho mejor. Y esto no es así. Las uñas pueden hacer microheriditas en tu cuero cabelludo que pueden luego ocasionarte problemas, sacarte hongos, sacarte infecciones en tu cuero cabelludo. O sea que para eso es mejor utilizar algunos artefactos que ya vienen como cepillos masajeadores para tu cuero cabelludo. Los cepillos masajeadores que son específicos para eso pueden ayudarte a hacer esta limpieza mucho más profunda en tu cuero cabelludo. Además que es riquísima la sensación de restregarte o de lavarte el cabello con ellos. O sea que yo te los recomiendo. El también de este que me ven utilizando es de Light Curl, riquísimo, muy suavecito. Hay algunos que son más duros que otros, busca uno que no sea demasiado agresivo para que tampoco vaya a lesionar tu cuero cabelludo. Es bueno que al final, al final sepas que sí debes enjuagar muy bien el shampoo antes de continuar con el producto siguiente. Ya sea un acondicionador o una mascarilla profunda. Siempre, siempre, siempre debemos retirar todo el shampoo. Cuando dejamos el shampoo sobre el cuero cabelludo, esto puede provocar que te den reacciones, que tu cabello se resteque, que tu cuero cabelludo. Entonces, por eso es bueno que retires abundantemente tu shampoo antes de aplicar tu mascarilla. Hasta que esa agua salga ya clara, limpiecita. Es cuando debes ahí continuar restregando hasta que todo eso quede súper nítido. Ahí tenemos los sí y los no que recomiendo a la hora de lavar tu cabello. Como siempre te digo, cuéntame en los comentarios, ¿qué otra cosa agregarías tú? ¿Cuáles de estos sí y no haces tú también cuando lavas tu cabello? Una de las cosas que yo hacía era de restregar demasiado el cabello, de envolverlo. Es bueno que solo restriegues así el cuero cabelludo sin envolver el cabello, porque esto hace que tu cabello se enrede y después te va a dar mucho más trabajo desenredarlo. Si este video te gustó, déjame un me gusta. Si consideras que es un contenido que puede servir a alguien más, compártelo y de paso me ayudas a que seamos una familia cada vez más grande de Rizos y Curvas. Tenemos mis redes sociales, Rizos y Curvas, tanto en Instagram como en Facebook, donde podemos tener un contacto mucho más cercano y directo. Recuerda que cuando salga por acá el círculo con mi cara puedes suscribirte si es que acaso no lo has hecho. Estos videos que dejo posteados por acá tienen contenido relacionado a este video que estoy hablando hoy. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Para mí será un placer leer sus comentarios y que cada día esta familia de Rizos y Curvas sea mucho más grande. Les dejo un beso grandote. Bye, bye.